¿Estás listo para recibir estímulos? Tenés 4 segundos para hacer tu elección. ¿Listo? ¡Ya! Cancia quería dejar de hablar de la noche y la seducción para empezar a hablar de conexiones. El lugar elegido, las redes sociales, Facebook. El objetivo, conectar al target, lograr interacción entre los usuarios, generar conexiones genuinas. Pero, ¿en qué momento somos realmente espontáneos, auténticos, genuinos? Cuando actuamos por impulso. A partir de los estímulos elegidos, la aplicación te ubicaba como eje de tu propio universo, rodeándote de un sinfín de nuevas posibilidades. Nuevas conexiones a partir de tu espontaneidad. La aplicación permitía además reorganizar tu universo según ciertos intereses y poder entonces conectarte y relacionarte con aquellos que captaran tu atención.